Muy buenas chavales, ¿qué tal estáis? Bueno, primero, llegó el día del especial 300.000 suscriptores Para empezar, deciros que estoy súper feliz, súper contento, ¿por qué? Yo hace un año, en esta misma fecha, hace un año tenía 3.000, 4.000 suscriptores Y este año, o sea, pasa un año y tengo 300.000 más O sea, una completa locura, la verdad que estoy súper contento y quiero antes de nada Daros las gracias a todos y cada uno de vosotros Todos los que veis los vídeos, todos los que comentáis, le dais me gusta Todos los que estáis suscritos, por supuesto Porque todo esto, obviamente, gracias a vosotros Así que, de verdad, gracias de corazón Os dejo este vídeo, que es un vídeo... No me cague el especial, tío Y bueno, os dejo con este vídeo, que para mí es un vidiaco No tiene nada que ver con lo que he subido hasta ahora Y bueno, espero sobre todo que apreciéis el trabajo que tiene este vídeo Ya conforme lo vayáis viendo, lo iréis entendiendo Y espero que no sea uno de esos vídeos en los cuales invierten mucho Curran mucho y luego no tienen apenas repercusión Y luego cualquier vídeo diciendo el tonto, pilla más repercusión Pero bueno, este es Youtube, nadie lo entiende, nadie sabe lo que va a pasar Pero de verdad, así que si vas viendo el vídeo y te gusta Agradecería muchísimo que me dejases tu me gustilla y tu comentario, ¿vale? De todas maneras, cuando el vídeo acabe Me pondré aquí un par de minutitos más y os daré un poquito más de coñazo, ¿vale? Así que dicho esto, que empiece el vídeo y que lo disfrutéis, ¿vale? ¡Suscríbete al canal! ¿Y no tenéis calor? ¡Qué calaos, tío! En serio Yo con este calor no puedo, tío, os lo aseguro, ¿eh? Decidme que ya vais a algo o algo, por favor O sea, si no puedo ni hablar Yo voy a asentarme ¡Qué suplicio! Así tengo que para coger una botica de agua ¡Hostia, tío! Estoy pelado, macho Oye, ¿tenéis algo vosotros? ¡Qué va, socio! ¡No tenemos nada! Decidme que he tenido un eurillo, tío, espada, con que sea No tengo nada, o sea, es que no llevo ni una perra de género nunca Y era el foco, tío ¿Qué coño hacemos? No sé, tío, tengo una cerca más O sea, es que llevamos 10 minutos entrando y no podemos más Pues tú tenías 5 pavos ¿Y la gasolina en el coche qué? ¿Nunca has ponido un euro, cabrones? Si es que vaya tela, tío, manda huevos Pues ya me dirás tú, cazado ¿Saca tú cero también? Nada ¿Qué es eso? Eh, eso tío va a decir Tiene un color un poco raro, ¿no? Pare, te me amo, ¿no? ¿Qué haces eso, tío? ¿Cuándo va a decir? ¿Qué es eso? ¿Qué color es este, tío? Es que es rojo Sí, está rojo Es que... ¿Qué es esto, tío? Está chaval Te he hecho qué andas, eh No te llevas eso, tío Esto va a explotar Que no va, es que no Te voy a oler, tío, espérate Eh, ¿qué haces, chacho, qué andas, eh? No te llevas eso Pero no estoy oliendo, tío, a ver Es que Pero Te tiras a la basura, hombre Es que estoy muerto de sed, tío La basura soy yo ahora mismo ¿Qué es eso, loco? ¿Qué es tan majareta o qué? Mira aquellos chos pernados, pero eso No es que huela mal Pero no huele a algo normal, tío Es chaval, escúchame Que me mola de sed, tío ¿Qué haces, tío, eh? ¿Qué haces, tío, eh? ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces? Me ha quedado la inopia, tío Tío Tío, no sé a qué sabe No sé la definírtelo, pero No sé, noto el cuerpo acelerado, tío ¿Tú te has dado cuenta de que No sé ni dónde iría la puta botella? Es que ahora está naranja y todo, eh Va cambiando de color A ver si es meado de algún chaval, ¿sabes? Meado de rata, ¿no? Tan troleado y uno No, pero que estaba fresco en verdad, eh Esto, mucho noto y nos va a llevar Muchachos, deja esto Pues tú quieres que te diga La gana de entrar me ha envuelto de repente Vamos a entrar, hombre, vamos, vamos, vamos El calor que hace Tío, os prometo que me noto a tope ¿Qué ha hecho? ¿Qué cojones? ¿Qué haces? ¿A ver si es flipado, verdad? Os prometo Os lo prometo Que es esa botella, tío Eso tiene algo ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha sido beberme? ¿Qué me ha hecho el estómago algo por dentro? ¿Verdad? ¿Cómo va a ser la botella? ¿Tú estás flipado o qué? Vamos a comprobarlo Mira, yo qué sé Mira, me ha probado esta lumpia ¿Qué dices? ¿Estás enfermo o qué? Ya veréis ¿Qué ha hecho? Me cago en mi puta vida, chaval ¿Qué coño haces? La botella Hijo de puta No me han dejado ni un trago, cabrón Era un mariconazo, tío Ya, me das para el muchacho, ¿eh, cabrón? ¿Este no me ha dado ni una bota? Te ha bebido mucho, ¿eh? ¿Este Frank? ¡Chacho! ¡Chacho! ¡Tonta que ha quedado sin bebida! ¿Chacho? ¿El hombre bala o qué? Soy un hijo de puta ¿Qué bobo está esto, Frank? Lo que te estás perdiendo, tío Tío, escúchame, Frank Yo creo que está diste Frank, ya lo he hecho de antes Pero escúchame Mira, 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 mira ¡Joder, tío! Esto sí que es puto juego ¡Cago en la puta! Vamos a trazar una prueba de esto Venga, tío, estoy motivadísimo, vaya Escúchame, la llave del coche Creo que la he perdido, ¿eh? ¿Qué eres? No te rayes, no pasa nada Mira, mira, mira ¿Qué? ¿Habéis flipado, no? ¡Vámonos! ¡Venga, para adentro! ¿Queréis una cosa guapísima? Mira, dale, espérate ¡Qué más pez, tío! Vale, échate un poquillo para atrás Y cuando te avise, viene Vale, tío ¡Qué guapo! Sucio, tío ¿Qué cojones? Chacho ¿Cómo coño ha hecho eso? No lo he dicho Yo quiero, tío, hacer eso Joder Bueno, ¿qué, Fran? ¿Nos vamos arriba, no? ¿Qué? ¿Nos vamos arriba? ¿Vamos, qué? ¿Qué cabrón es de mierda? Dios, tío Esto es una pasada, eh Vamos a entrenar No se me va a durar esto Pero hay que aprovecharlo, tío Vamos, tío Tío, mira Tío, mira No se me va a durar esto Yo no he domó Vamos a restorar esto Y como corte ¡Pero Yo te vine X Lo ¡ sensitiva Aquesta Nes ¿ Cor Questa ¡Suscríbete al canal! 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 Pues sí, socio, lo voy a probar. Venga. No sé por qué, me siento canear. Escúchame, tío. ¿Así se va a matar de verdad? Mira, hazte por la tontería que al final se cae y todo. ¿Se lo decimos? Díselo, díselo. ¡Frank! Lo noto, socio, que lo noto. Pero, a ver, escúchame. ¡Frank! ¡Frank! ¿Qué coño? ¿Qué ha pasado? Te lo juro que ha salido volando. ¿Qué dices? A ver, es que suena a cachondeo, pero te lo juro que ha desaparecido por ahí. ¡Frank! Tío, ¿qué ha hecho así? Tío, ¿como Superman? ¿Qué ha desaparecido? Tío, zaca, estoy rayadísimo, eh. Estoy cansado. No, yo por eso no, tío. Cansado no, pero no es Frank. ¿Vamos a buscarlo? ¿Para qué le ha premiado nada, tío? Ya está, vamos a buscarlo. A ver si nos encontramos, tío. Estoy rayadísimo, tío. En serio. Noticia de última hora. Un joven de unos veintitantos años ha caído del cielo sobre un grupo de ancianas que estaban dando de comer a las palomas. Nadie sabe cómo ha sucedido... ¡El Frank! Pero el joven ha caído encima de ellas y las ha matado. Bueno, chavales, pues hasta aquí el vídeo especial. Sobre todo, espero que lo hayáis visto entero, que os haya gustado sobre todo. Si ha sido así, deja tu me gustilla, deja tu like, no te cuesta nada, ¿vale? Y, bueno, tengo una pregunta que haceros. La primera. ¿Qué te ha parecido el vídeo? Quiero que me pongas por un comentario. Buah, me ha gustado por esto, por esto y por lo otro. Me ha encantado. Joder, no me lo esperaba. Me ha hecho una risa cuando Frank salió volando. También hay que decir que ahora que veo el vídeo pienso, joder, vaya imagen. Bueno, damos saca y yo, ¿no? Que te toco cabrones, meándole y tal. Pero, bueno, es obvio que esto es actuación y que no es una situación real. En la vida real no le haríamos eso a Frank, ni muchísimo menos. Espero que no estén ahí diciendo por comentarios, joder, cabrón, dislike, ¿por qué te has portado mal con Frank? Es actuación, obviamente. Pero, bueno, miedo me da a mucha gente. En fin, y la segunda cosa que quiero pediros es que si os gustaría ver una segunda parte de esto. Como ya sabéis, al final acaba en que Frank acaba matando a unas señoras mayores que estaban alimentando a las palomas y ahí se acaba el vídeo, ¿no? ¿Que haréis una segunda parte? Pues quiero muchísimo... No me atrevo a decir cifras, no me atrevo, pero quiero muchísimo me gusta y sobre todo que apretáis la bandeja de comentarios. Quiero una segunda parte, quiero una segunda parte. Si yo de verdad veo comentarios y veo los likes y veo que respecto a otros vídeos tiene muchos más likes que los otros, más comentarios y tal, haremos una segunda parte, prometido. Pero sola y únicamente depende de vosotros, ¿vale? Y eso, espero que hayáis disfrutado. Así que, bueno, ya toca despedírselos. Y, bueno, ya sabéis que me podéis seguir en Instagram, ¿vale? Estamos cerca de los 100.000 seguidores en Instagram también, así que a ver si llegamos prontito que me hace mucha ilusión. Y, bueno, las ventajas de seguirme en Instagram, aparte de votaciones y tal, es que te enteras de cosas y ves cosas que si estás solo suscrito al canal de YouTube, no las ves. O sea que seguidme que no os cuesta nada y así estáis al tanto absolutamente todo, ¿vale? Ya sabéis, Alex Segura LR. Muchas gracias, chavales. Y, bueno, si queréis ropa LR como esta, como todo lo que hay por aquí, al almacén de LR, Navidad, línea recta, Reyes Magos, línea recta, lo que vosotros queráis, mi página web, www.aleseuralr.com Y, bueno, si queréis pedirte algo, no tardes mucho y no lo digo en plan por decir, es que la ropa dura horas, horas. Mando ropa todos los días, hoy es miércoles y para que veáis que no estoy exagerando, os voy a enseñar todos los envíos que tengo hoy miércoles, hoy. ¿Por qué? Ayer me andé pedidos, antes de ayer también y pues hoy también. Mira, os lo enseño, ¿vale? Bueno, aquí tenéis una cajita llena, otra cajita llena, otra cajita llena y otra llena. Aquí os va a ver cerca de 100 envíos y la verdad que, uff, una locura. Así, ya sabéis, si queréis pillaros, no sé, los pantalones o las sudaderas, daros prisa, ¿vale? O sea, en la página web www.aleseuralr.com y de verdad, muchísimas gracias de nuevo. Y también deciros que para 2018 se avecinan unos vídeos y unos proyectos increíbles. Ya los veréis. Un abrazo muy fuerte, chavales, y hasta el próximo vídeo.